¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de DIY Bueno, en el vídeo de hoy voy a, de nuevo, a basarme en cosas que he visto en la pasarela Me gusta mucho, como os digo, siempre mirar las colecciones de los diseñadores Y ver qué cosas son factibles, ¿no? En mi terreno del DIY En concreto hoy nos vamos a inspirar en Burberry Prosum Yo creo que es una de las marcas que más fácil, o más fácil, si digamos, nos lo pone Para que hagamos DIY, porque siempre como accesoriza sus prendas con pequeños toques Que podemos un poco replicar En este caso va a basarse este tema en plumas Yo sé que las plumas, bueno, pues tienen sus defensores y sus detractores A mí la verdad es que me hacen gracia, sí que es verdad que llamas la atención Y vamos a coger una cazadora vaquera, como en las imágenes que os he enseñado Y simplemente le vamos a añadir una tira de plumas, o sea, no puede ser más sencillo En primer lugar vamos a necesitar, por supuesto, una cazadora vaquera Cualquier cazadora que tengáis en casa o que podáis comprar incluso en una tienda low cost Vamos a necesitar también una tira de plumas Esta que veis es de pontejos Me gustan especialmente las plumas de colores oscuros Porque dan una sensación de que son mejores que en colores claros Lo primero es decidir en qué punto van a ir exactamente las plumas En mi caso puedo colocarlas o justo por encima de esa tira Que caracteriza a las cazadoras vaqueras en la parte de abajo O debajo al final de ese dobladillo, ¿no? Si lo pongo arriba, os fijáis que acentúa más la cintura Mientras que si lo pongo en la línea de abajo, justo al límite Lo que hace es como alargar un poco más la cazadora Y resaltar más las caderas Yo en mi caso he decidido, después de verlo así visualmente Ponerlo en la parte de arriba de ese dobladillo Porque me interesa más acentuar la zona de la cintura El siguiente paso que vamos a dar es simple y llanamente Colocar esa cinta de plumas alrededor de la cazadora Con ayuda de unos alfileres Esto simplemente es un poco para calcular bien Cuánto de cinta, ¿no? Cuánto de tira de plumas vamos a necesitar Y que luego nos facilite también cuando lo metamos en la máquina de coser Lo siguiente que hacemos es colocar las plumas debajo de la máquina Y empezar a coser Y así de sencillo, veis que quedan estas plumas Yo creo que quedan muy graciosos Eso sí, hay que tener personalidad para salir a la calle Como dirían algunas, ¿no? Y yo os cuento que el otro día nada más hacerme este DIY Me fui a buscar a mis hijos al colegio De hecho, os enseñé una foto por Instagram Y yo tengo que decir que todo el mundo Que tiene cierta confianza me dijo algo Oye, Belén, ¿eso qué es? ¿Un DIY? Yo sí, un DIY Oye, qué monas estas plumas, qué monas Marta decía, oye, qué monas, quedaba, quedaba ideal Bueno, o sea, no dejen diferente O sea, si alguna vez os apetece que la gente se fije en vosotras Pues para sentiros ahí como importantes Aunque a mí no me gusta nada, si digo la verdad Pero bueno, pues os ponéis así unas plumas Y hasta aquí esta idea tan sencilla Ya sabéis que me gusta enseñaros ideas Que crea que las podéis hacer, ¿no? Porque muchas veces me debato yo Entre hacer cosas como más bonitas Y como más complejas Que digas, guau, que despliegue, ¿no? Como de medios y de creatividad Pero es que luego digo, si es que ese no es mi estilo O sea, mi estilo es simplificar Para que voy a complicar yo La vida como bastante complicada viene ya, ¿no? Bueno, si os ha gustado ya sabéis que os voy a pedir Deditos para arriba, un pequeño anuncio Y es para aquellas personas que viváis en Acoruña Que sepáis que el próximo 25 de marzo Es decir, creo que es, no sé si es el próximo martes O el próximo miércoles, lo tengo que mirar Voy a estar ahí en espacio Acoruña Por favor, venid Porque no voy todos los días yo a Galicia Y me haría muchísima ilusión que vinierais Os voy a hablar sobre tendencias Voy a presentaros mis libros Os voy a firmar los libros Y sobre todo os voy a conocer Que es lo que más ilusión me hace Venga, ahora a continuación Os voy a dejar con otros dos vídeos En el primer DIY os voy a enseñar también A hacer una capa con plumas Que podréis hacer también con unas plumas Tipo las que os he enseñado hoy En el siguiente vídeo os dejo con otro DIY Inspirado en la pasarela de Diesela Haciendo estrellitas de tachuelas Espero que os gusten Y nos vemos en el siguiente vídeo